Hola a todos y bienvenidos un día más a Destiny. En el vídeo de hoy gente vengo a comentaros que Shurf está vendiendo una tabla, con lo cual gente aprovechar para comprarla. Es esta tabla que tenemos aquí, se llama tabla de Shurf y como podéis ver cuesta 97 monedas extrañas, con lo cual gente aprovechar para comprar esta tabla. He de decir que en mi caso esta es mi segunda tabla, la otra tabla que yo conseguí en su momento fue esta, y había otra parte de pago que yo sinceramente no la compré. Pero aquí pues ahora tenemos la tabla de Shurf y como podéis ver, mi personaje se ha quedado cargando, con lo cual gente voy a ir rápidamente a cualquier destino, como Cosmodromo por ejemplo. Vale gente, ya estamos aquí en el Cosmodromo, aquí tengo lo que es la tabla, como podéis ver está bastante chula, la verdad, ahí con los símbolos de los 9. Y pues bueno, en la torre no me he cargado el personaje, no sé por qué, pero bueno aquí sí, y aquí pues podéis ver lo que es también la tabla, y si le damos aquí podemos ocultar el menú, y podéis ver mejor todo, ¿vale? Así que gente, espero que el vídeo sea de ayuda, de ser así y suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Gracias.